Jerez es Ciudad Europea del Vino desde este 1 de enero, ahora tras conseguir este reconocimiento en Masala a mediados del pasado mes de noviembre, por delante queda todo un año para demostrar la excelencia de nuestros caldos. La Red de Ciudades Europeas del Vino ha reconocido de esta manera, según señala el Ayuntamiento de Jerez en un comunicado, la calidad y el prestigio de los vinos milenarios de Jerez, a partir de la candidatura que defendió el pasado mes de noviembre en el municipio siciliano de Masala. En concreto, desde el pasado miércoles 1 de enero, Jerez es oficialmente la Ciudad Europea del Vino 2014, tomando así el relevo a Masala, que ha desarrollado este cargo durante el año que acaba. Además del tradicional calendario de eventos de Jerez, en el que destacan citas como el Festival de Jerez, la tercera semana del Día Internacional del Flamenco, la Feria del Caballo, el Mundial de Motociclismo o la Vuelta Ciclista a España, este año contará también con un amplio calendario de eventos enoturísticos, con más de 80 propuestas, con citas como la octava edición del Salón Internacional de los Vinos Nobles, Pinoble, que reunirá a casi 800 caldos procedentes de 20 países, del 25 al 27 de mayo. Igualmente, con motivo de la declaración de Jerez como Ciudad Europea del Vino, la ciudad acogerá durante el próximo mes de febrero el primer foro empresarial iberoamericano del vino. Y algunos comercios han decidido hoy comenzar la temporada de rebajas en los que la ropa y los zapatos constituyen los productos estrella. No obstante, la mayoría de los comercios andaluces lo hará el martes 7, siguiendo la fecha de costumbre. En nuestra provincia, los comerciantes esperan facturar unos 27.400.000 euros en estas rebajas. La Unión de Consumidores aconseja comprar solo lo necesario, controlar el gasto que se va realizando, no dejarse llevar por impulsos y evitar ir de compras como forma de ocio. Una precaución fundamental es la de elegir productos seleccionados antes del comienzo del periodo de rebajas, lo que permite conocer el precio anterior a la rebaja y evitar caer en la compra de productos de escasa calidad fabricados expresamente para estas fechas, incumpliendo la normativa legal vigente. En cualquier caso, desde UZ Andalucía se hace un llamamiento a los consumidores para que hagan valer sus derechos en época de rebajas. La venta de saldos en lugar de rebajas, la ausencia en correcciones en el etiquetado, son los motivos de reclamación más frecuentes, aunque no los únicos. UZ Andalucía recuerda a los consumidores que hay que comprobar que la calidad y garantías del producto sean las mismas que en cualquier otra época del año. En la etiqueta deben constar el precio antiguo y el rebajado. Además, el ticket de compra es imprescindible para realizar una devolución o reclamación. Además, los comercios se encuentran obligados por ley a facilitarlo siempre. Por último, hay que prestar especial atención al régimen de cambios o devoluciones que establezca el comercio, puesto que, salvo en caso de productos defectuosos, no tiene obligación de aceptarlos más que en las condiciones en que se haya informado al consumidor. Dice el refrán aquello de Año Nuevo, Vida Nueva, llevamos vivido algo más de un día de 2014 y hemos querido salir a la calle para que los ciudadanos nos cuenten qué se han propuesto para el año en curso. Encontrar trabajo y perder peso después de las fiestas han sido algunas de las proposiciones y anhelos más repetidos. Se puede considerar un clásico de principios de enero, paso a la nochebuena, el día de Navidad y fin de año. Y ya son muchos los que ponen en el almana qué fecha para el inicio de una dieta, hacer deporte o incluso hacer la firme propuesta de estudiar más. Unos quelitos de más que serían bastante de menos, que es lo que yo quisiera. El propósito de caminar todos los días, para lo mismo. ¿También por...? Hombre, claro, sí, es que estas fiestas son criminales. Bueno, ¿y en su caso? Yo, bueno, también me quitaré algún kilito de más y estudiaré mucho. Sin embargo, frente a quienes pretenden y sueñan con perder algunos kilitos de más después de las comilonas de estos últimos días, están aquellos otros que ni se plantean dietas o, por ejemplo, dejar de fumar, sencillamente porque su anhelo principal es conseguir un trabajo o desearlo para los demás. Yo quiero hacer que a mi marido un trabajo. Me lo pido con todos los santitos, se lo pido. Pero propósito, no tengo, si no hay trabajo, no hay dinero, no hay dinero, no se puede hacer propósito mucho. Que nos dé salud y salir un poquito más adelante mejor, pues con eso me conformo. Que salud para todos mis hijos y que puedan pagar la hipoteca. Me gustaría que se saliera de esta puñetera crisis, que la gente tuviera un medio de vida decente, porque creo que es lo justo y es solamente eso. Y como siempre, con todos los años, comen un poquito menos, vida más sana, más deporte, y en fin, en definitiva eso. Muchas de estas propuestas se llevarán a cabo. Otras se quedarán por el camino de este 2014, en el que, eso sí, todos esperan que cambien las cosas. Cambiamos radicalmente de asunto. El 83% de las personas sufre un profundo desconocimiento sobre las diferentes enfermedades mentales. Es por ello que la Federación de Asociaciones de Enfermos Mentales ha organizado una jornada de teatro en nuestra ciudad, que tendrá lugar el 10 de enero en la Sala Paul y en la que Telón Rojo Teatro, un grupo formado por afectados por enfermedades mentales, representará cinco obras cortas con las que acercarán al gran público los problemas a los que se enfrentan en la actualidad estos enfermos. La jornada dará comienzo a las 8 de la tarde y la entrada será gratuita, habiendo un donativo voluntario de 3 euros. Fundamental apoyar, en este caso, a las personas que padecen, tanto a los familiares como a los propios afectados, porque actualmente el 83% de las personas desconocen lo que es un problema en materia de salud mental. Queremos que vengáis, que estéis aquí, que no porque estemos enfermos o no lo estemos, vais a dejar de pasarlo bien y de venir al teatro a recibir una terapia que va a ser mejor que la que vais a recibir en los televisores, seguro. Dolor y consternación por la muerte de Juan Moneo el Torta, cuyo cuerpo descansa desde ayer en el cementerio de Nuestra Señora de la Merced. Familiares, amigos y artistas del mundo del flamenco dieron el último adiós en el tanatorio a uno de los puntales y máximos exponentes del flamenco de Jerez. Juan Moneo descansa ya en el Camposanto Jerezano. Tras recibir este miércoles en el tanatorio de Jerez, el último adiós de familiares, amigos y artistas que abarrotaron las instalaciones dando muestras de profundo dolor ante la pérdida de uno de los grandes del flamenco. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, quiso acompañar a la familia, testimoniando su pesar y destacando la categoría artística del cantaor nacido en la plazuela, así como su aportación profesional al cante flamenco. También desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se lamentaba la pérdida de Juan Moneo, resaltando su pertenencia a una de las familias más importantes del mundo del flamenco, así como su faceta de artista de sangre y raza, cuyo eco recogía, indicaban desde la Junta, la herencia de grandes maestros como Juan Talega o Antonio Mairena. Miguel Flores, capullo de Jerez, artista que compartió escenario con el torta en innumerables ocasiones en los últimos años, destacó del finado que pasará mucho tiempo hasta que vuelva a repetirse un artista de la talla de Juan Moneo. El guitarrista Paco Cepero también lamentaba su pérdida, subrayando el hecho de que se estén perdiendo grandes del flamenco tan jóvenes. La plazuela está de luto y llora en estas horas la ausencia de este artista, que grabó en solitario discos como Al compás del Nuevo Alba, Luna Mora o Colores Morenos, y participó en la película Flamenco de Carlos Aura, aunque su máxima expresión artística siempre la alcanzó en los directos, en festivales y recitales. El corteo un cirujano Solo nueve futbolistas de la primera plantilla entrenaron hoy a las órdenes de Higuera, con miras al choque en San Juan de Aznar Farache. Mañana el club dará de alta en la Federación Andaluza a varios jugadores del Jerez B, que pasarán a ser del primer equipo. Aunque aún no es seguro que continúen, con solo nueve futbolistas con ficha del primer equipo, entrenó el Jerez hoy en la granja. Los azulinos, tras el adiós de más de media plantilla, vuelven el domingo a la liga a partir de las 12 ante el San Juan en Sevilla. Se trata de los porteros Javi Muñoz y Miguel, y los jugadores de campo Blanco, Amado, Ismael, Pedro, Vito, Yepes y Sousa. Son los supervivientes del 2013. Por cierto, Sousa no estará por sanción el domingo, y Juanse, que no entrenó hoy, parece que podría jugar. Chicha, director deportivo del club, confirmaba también en esta jornada que mañana se cruzarán varias fichas de jugadores del Jerez B en la Federación Andaluza de Fútbol, que a partir de ahora jugarán con el primer equipo y con su correspondiente ficha. Chicha no descarta la llegada de algún que otro fichaje que esté de acuerdo en las condiciones que pone el club, ni tampoco garantiza la continuidad de los que están. Por cierto, los equipos del Jerez B y el Jerez Juvenil B podrían tener las horas contadas, y los dirigentes azurinos harán oficial en los próximos días la retirada de ambos equipos de sus respectivas competiciones. Mañana, el conjunto jerezista volverá a ejercitarse en la granja, y, posteriormente, Higuera ofrecerá su primera rueda de prensa del año. El director deportivo del Jerez, Carlos Rodríguez Peña Chicha, ha asegurado hoy que el equipo azulino competirá sin problemas el domingo ante el San Juan a pesar de la desbandada de jugadores. Futbolistas del filial como Kevin, Beato, Geray, Capi, Morlán y Dani Goma tendrán desde mañana ficha con el primer equipo jerezista. Sabíamos que lo teníamos que hacer esta semana, pero hemos esperado un poquito al último día para ver los que venían. Hoy también llega Gufre por la tarde, a ver si mañana ya en Sevilla está el transfer y todo, y se haría la ficha. Y, bueno, en principio, la idea es que mañana ya tengamos claro lo que está claro, que de los 16 que vayan ahí citados, el domingo, pues prácticamente unos 12 o 13 van a tener ficha del primer equipo. Y el Jerez Deportivo Fútbol Club aprovecha el parón liguero para disputar esta noche en Torrecera el torneo de Navidad. Pepe Ravelo, Yaskerce de nuevo presidente y Mariano Frías como defensor del socio. Los de Carlos Orueno regresan a la liga hasta el próximo domingo 19 de enero y los azulinos aprovechan para disputar compromisos amistosos. Desde las 7 y media de esta tarde disputan en el municipal de Torrecera, la primera semifinal del trofeo Juan Sánchez-Portela ante el Atlético de Torrecera. Mañana se juega la segunda semifinal que enfrentarán a los equipos del Torno y al Deportivo Rivera. La final será el sábado a partir de las 4 de la tarde. Por otra parte, José Ravelo Rodríguez ya ejerce como nuevo presidente de la entidad. Al solo haberse presentado una candidatura para conformar la Junta Directiva, ni tan siquiera hubo que proceder a realizar votación, por lo que además se suprime el periodo de alegaciones tras la celebración de la Asamblea General Extraordinaria. Sí que hubo que utilizar la urna para el cuarto punto del orden del día, la elección del defensor del socio. Mariano Frías Guerrero, con 55 votos, fue el candidato que más apoyo recibió de los cinco aspirantes. En la asamblea celebrada esta semana se mostraron las cuentas provisionales de la entidad a 30 de noviembre de 2013, que arroja un balance positivo de 108.850,33 euros. Y el Jerez Industrial disputa mañana a las 6 de la tarde en Nueva Jarilla un encuentro amistoso ante los pedanios para preparar el regreso a la Liga en Primera Andaluza, que no se producirá hasta el 12 de enero. A la espera de la llegada de posibles refuerzos para el equipo, su técnico José Antonio Luna aprovecha el parón en la competición para conocer aún más a los componentes del equipo tras su debut con victoria en Chapín frente a la Algaida en la última jornada disputada. Los blanquiazules no han parado en cuanto a entrenamientos. En la matinal de mañana viernes vuelven a tener sesión preparatoria desde las 10 en el anexo a la juventud. La última victoria no sirvió a los de Luna para abandonar los puestos de descenso, pero están a un solo punto de hacerlo. La Olímpica Valverdeña a domicilio el domingo 12 y el Tesorillo en la Juventud el domingo 19 de enero son los dos próximos rivales de Liga del equipo del Catavino y la Venencia para este nuevo año 2014. Pues con la actualidad deportiva nos despedimos. Se quedan luego con el tiempo y con el programa Distrito 11 400 con Ana Carrión y Eduardo Fernández. Nosotros regresamos con más noticias a las dos y media y a las ocho. Gracias por su atención y hasta mañana. Gracias por ver el video.